Hola amigos de Gamers Rush, ¿cómo están? Yo soy Emily CR y hoy quiero decir hablarles acerca de este nuevo anuncio que sacó Nintendo del Switch para Japón que va a venir sin dock, pues no solo sin dock, sino también sin cargador y sin cable HDMI, obviamente es una versión de Nintendo Switch completamente dedicada a ser portátil y bueno pues en el mercado occidente me parece a mí que nos cuesta mucho entender el mercado oriental o mercado japonés porque para nosotros nos parece inconcebible por ejemplo una consola que venga sin cargador y hasta el nuevo Nintendo 3DS fue que empezó a venir sin cargador, cuando ya en Japón el 3DS antes, muchísimo antes de que fuera anunciado sin cargador en América ya el juego se vendía sin cargador, entonces obviamente esto retumba en todo lado, en el occidente y yo creo que no es tan difícil de entender, ¿por qué? Pues bien, el mercado japonés de las consolas está muy tratado hacer consolas portátiles, ¿por qué? Por la vida cotidiana del japonés, el japonés toda su vida o todo su entretenimiento se basa en estar fuera de casa, porque sus casas en lo general, no estoy hablando de todas pero por lo general son realmente apartamentos muy, muy, muy pequeños, ustedes pueden buscar en internet apartamentos Japón y van a ver que realmente son pisos súper pequeños donde tienen que reemplazar, mover una cosa para poner otra cosa, por ejemplo para comer y así entonces para ellos estar conectados a un televisor y una consola, pues aunque obviamente lo van a hacer si quisieran hacerlo, pues para ellos es más fácil su vida con consolas portátiles entonces esto del anuncio del Nintendo Switch en modo portátil, pues no suena tan mala idea solamente es, ya tienen su cargador, porque para ser en Japón los cargadores sobran entonces no hace falta que cada consola venga con un cargador y después esto que sea modo portátil se basa para mí en una rosa, bueno aquí tenemos a Amelia que se nos vino otra vez, saludos Amelia a la cámara, este es mi gatita Amelia Sofía en fin, entonces yo pienso que esto se basa en una sola cosa, para empezar baja el precio 50 dólares bueno, o su referente en yenes, ¿verdad? obviamente no compran en dólares y una cosa que me parece a mí es que esto puede ser que sea lo que se venga para el Nintendo Switch en diciembre una versión con Pokémon una versión con su nuevo Pokémon, ¿por qué? porque generalmente nosotros y Japón también se anuncia una versión del Nintendo 3DS en este caso, o el 2DS en su caso anterior con el juego incorporado, pero ¿cómo hacer para abaratar costos? ¿cómo hacer para que esto se mantenga siendo un sistema rentable? pues fácil, generalmente los Pokémon se juegan en portátil, ¿cierto? pues bien, entonces vamos a remover la parte del sistema que hace que puedas conectarlo en casa que ya de por sí tienes por tu anterior Switch y vamos a ponerle nada más el juego, digital o físico con el Nintendo Switch en su máxima expresión de portabilidad o sea, dos Joy-Cons, dos tiritas, por si acaso ocupas de separarlos y el Switch en sí, la tableta esto me parece un movimiento bastante obvio primero que todo, acomodando el mercado japonés, preparando el mercado para lo que se viene yo sí estoy 100% seguro que eso es lo que va a pasar que a nosotros nos llegará en América en Diciembre una versión justamente parecida a la versión del Nintendo Switch portátil pero con la diferencia de que nos vamos a ver con el beneficio de tener el Pokémon Go, ¿cómo se llama? el Pokémon Let's Go Pikachu o el Pokémon Let's Go Eevee así que se queda con esos nombres ese rumor está muy adelantado, está muy confirmado y al parecer, que es lo más importante a la gente le gusta entonces, me parece a mí que ese movimiento está muy bien hecho por parte de Nintendo me gusta mucho la idea pues ustedes, ¿qué opinan al respecto? cuéntenos en los comentarios ¿qué opinan de este anuncio del nuevo Switch? sin cargador, que es normal en Japón sin la parte de casa, como el dock del cable de HMI y en todo eso junto, supone que reduce el costo para poder a futuro, según mi percepción incluir algún Pokémon o sea, cualquiera de los dos que van a salir porque por lo general Pokémon sale en dos versiones cada vez que sale así que me parece a mí que es el momento para que Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee o el nombre que le pongan salga en diciembre de este año sin más gente, gracias por vernos gracias por ver Gamers Rush gracias por estar aquí conmigo recuerden que se suscriban al canal darle like a este video y nos vemos en el siguiente video bye